hola hola qué tal están bienvenidos a mi canal este es mi primer día acá en youtube mi primer vídeo mi primer vídeo dios mi nombre es Daylis Diana Lemus Pozo soy de la provincia de Villa Clara municipio de Santa Clara después en otro vídeo les muestro mi ciudad tengo 23 años les cuento por qué fue que puse a mi canal Day Flaky Flow Day por mi nombre por supuesto y Flaky Flow fue uno de los apodos que me puso un súper súper amigo mío Meloncito te quiero mucho y entonces se quedó ese y me gustó y ya lo puse soy graduada de bailarina de danza en la escuela de arte Samuel Feijón de aquí mismo de mi ciudad hace como cuatro años más o menos trabajo en una compañía de acá de Santa Clara y la cuba ya llevo un tiempito ya además de impartir clases en la escuela de arte Samuel Feijón en el realizado trabajos de modelaje con el proyecto humanos en muchos sitios de la ciudad he hecho muchos videoclips estoy metida en todo en todo lo que aparezca bueno en mi canal encontrarás contenido de todo 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 muy variado de todo de moda de costura de baile sesiones de fotos tutoriales experiencias personales y todo lo que se me vaya ocurriendo durante el camino también de cómo vivimos los cubanos aquí en cuba mucha realidad cubana de eso va mi canal que más les cuento ya les dije que tenía 23 años lo cumplí hace como tengo 5 tatuajes creo después en otro vídeo sabrán el significado y cuántos tatuajes tengo y todo todo de eso sobre los tatuajes tengo dos hermosas perras bueno tengo además tres gatas una hipoteca un gallo tres gallinas mi hermosa perra acá mi cookie linda que la quiero con toda el alma acá les muestro mi otra perry linda linda querida hello se llama princesa es una princesa es una princesa porque ella es muy fina está asustada o tiene sueño o está asustada no sé bueno ya les presenté mis dos perritas lindas estoy lleno de pelo bueno mis nenes hasta aquí el vídeo de hoy fue un resumen personal que hice para que me conocieran un poquito más muchísimas gracias por llegar hasta acá no olviden apretar ese ese botoncito apreten el botoncito rojo que hay por allí por ahí por ahí los quiero un montonazo bechacho 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 y nos vemos la próxima semana gracias